Esta mañana nos hemos desplazado hacia la unidad habitacional multifamiliar Libertad, ubicada sobre la calle de Libertad, entre la calle de Comonfort y Palma Norte, esto es en la colonia Morelos, y es que se registró un aparatoso incendio en un departamento en el marcado con el número 106, donde habitaban tres personas adultas y cuatro menores. Fue gracias a los vecinos quienes ayudaron a evacuar este departamento y no se reportan personas lesionadas. Estaban los policías que se estaba prendiendo, saliendo humo, pero de repente salieron las llamas y se prendió todo muy rápido, todo se prendió rápido y empezó a leer mucho plástico. Y de ahí hasta ahorita ya no es súper bien, yo quiero ver qué me dicen. Entonces, pues, esperamos mis cuatro hijas y mi esposa, mi hermano y yo. Al lugar llevó personal del heroico cuerpo de bomberos quienes rápidamente con mangueras a presión lograron sofocar el incendio. En estos momentos se encuentran ya en la remoción de escombros. para tratar de evitar que este fuego se reabille. Para Capital Media, informó Juan Manuel Tati.